Yo no digo que no, pero sin embargo yo ayer hacía alusión a que desgraciadamente en Chile desde el gobierno de Pinochet para acá, todo algo que tiene que ver con nosotros los docentes sobre las pensiones complementarias, desgraciadamente por la privatización que se dio allá todos esos dineros fueron tomados por entidades privadas para usufructuar en esas entidades privadas y actualmente lo que está ocurriendo es que muchos, precisamente los educadores y educadoras que ya tienen el derecho a pensionarse, tienen problemas porque lo que le están dando perdonen, esta palabra es una cochinada, pero bueno, por eso debemos tener mucho cuidado con la privatización exacerbada, que dicho sea de paso no es que nosotros no creyamos que deba existir de todas maneras existe. Bueno, él o los gobiernos han hecho promesas en educación que deben cumplirse deben cumplirse. Máxime que Costa Rica está en el 2017 inmersa en los exámenes nacionales de carácter voluntario a la par de otros países. La gran pregunta, ¿estaremos verdaderamente siguiendo este rumbo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Por ejemplo, ustedes saben y ya hay documentos ahí fehacientes en donde se indica que la deuda pública llega al 45% del Producto Interno Bruto. Según Información Sostenible, al cerrar el 2013, la deuda era del 35%. Tres años después, llegó al 45% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué señalamos esto? Porque precisamente tiene que ver con una serie de proyectos que están siendo implementados en donde aquí vamos a hablar de los y las educadoras, de los funcionarios públicos, pretenden precisamente involucionar una serie de derechos que se han adquirido y entonces achacan, él o los gobiernos achacan que los responsables de esto somos los funcionarios públicos. Bueno, en la memoria, si bien es cierto, en la memoria 2006-2014 del MEP, en su cito la página, en su página 310, nos brinda un dato, cuadro 51, asistencia a la educación formal según grupos de edad, 1985-2013, edad que tenían de 13 a 17 años, nos señala un 85.9 que asisten a educación formal. Creemos que el panorama ha cambiado en estos últimos años. ¿Por qué creemos que ha cambiado? Bueno, hay una serie de políticas que tal vez lo vamos a ver por ahí, señalando algunos documentos. El Estado de la Educación 2015, hubo crecimiento de la inversión con la reforma del 2011, que dio el 8% del PIB a educación. Repito la pregunta, ¿se estará cumpliendo? ¿Cómo debe ser? ¿Se estará cumpliendo? Señala además que los resultados son insuficientes para un país que aspira a que niños, niñas y jóvenes asistan al sistema educativo a la edad en que tienen que hacerlo y que reciban una formación de calidad. Esto lo señala el Estado de la Nación, ¿verdad? El Estado de la Educación. Y señala aspectos como necesidad de mejorar la calidad de la formación inicial de los educadores, cosa que también aquí hemos hablado, o se ha hablado, y al articularlos a los nuevos planes de estudio. Que por eso yo decía que lástima que aquí no hayan docentes. Hay muchos entes del Ministerio, está bien. Pero quienes manejan los planes de estudio, en sus centros educativos, quienes tienen la brasa en sus manos, son las maestras, maestros, profesores, profesoras. Bueno, desde luego alguien me decía ahí, el personal administrativo. Señala también que los colegios de zonas rurales y costeras presentan las mayores carencias en infraestructura. Los nuevos programas demandan a los docentes mayor preparación en aspectos pedagógicos y cognoscitivos, lo que plantea retos de corto plazo en formación inicial y continua de profesores en servicio. Eso es el estado de la educación, la página 42 señala eso. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué dice la ANDE? La ANDE ha expuesto ante el MEP aspectos importantes para la coparticipación de los que tienen en sus manos la gran responsabilidad de enseñar y educar. Ejemplo, cambios en los programas, siempre ANDE ha pedido la participación activa de profesores y maestros. Esto no se ha dado. Esto no se ha dado. Pruebas estandarizadas. Se deben variar o regionalizar. Y la ANDE indica que se debe eliminar el bachillerato, tema que ha sido analizado en el 73 Congreso, el recién pasado, en donde incluso un señor diputado presentó un recurso para que fuese eliminado el examen de bachillerato por cuanto no está rindiendo lo que debía de rendir a nivel de las regiones. Entonces, ustedes sabrán que este examen se hace igual que en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, en Heredia, en Cartago y en San José. ¿Será eso necesario realizarlo el mismo en las diferentes localizadas? Yo creo que no, pero bueno, el Ministerio no ha querido aceptar eso porque realmente tiene presiones. Inmediatamente que se dio eso por, creo que era el diputado Luis Álvarez el que estaba con esta situación, inmediatamente reaccionó a la Nación y la misma UCAEP y una serie de entes que son reacios a esto. Bueno, hay otro aspecto que se ha venido analizando y es eliminar el sistema de arrastre y adelantamiento. Creo que por aquí yo ando una gacetilla para que vean ustedes que no es parte de nosotros mismos los que estamos indicando esto, aunque sí lo hemos indicado con mucha propiedad. Esto ha salido, sistema de arrastre, de arrastrar materias en colegios sin resultados positivos. Ya esto no lo dice el gremio, sino que se indica precisamente por padres de familia, por los mismos estudiantes, por los profesores, por la parte administrativa, pero esto, bueno, tiene una razón y la razón porque a mí no se me olvida cuando doña Sonia Marta Mora con toda su presencia nos manifestó que ella iría a hacer cambios y dentro de ellos que iba a eliminar el arrastre y el adelantamiento. Pero cuando nosotros vemos cifras acá de la famosa inclusión o la exclusión referido a los estudiantes que están en los centros educativos, en este caso los colegios, sí, no se van del colegio. Son números ahí, pero están precisamente cautivos en el colegio sin hacer nada porque están en una materia arriba o dos en el nivel superior y abajo también en el grupo que le corresponde, también llevando algunas materias que inciden directamente en que al fin y al cabo no esté en nada. Pero bueno, ok, ya para terminar, efectivamente la ANDE ha sostenido que esto debe cambiar. También ha manifestado a la actual ministra de Educación que no está de acuerdo con el proyecto de Educación Dual, ya lo vimos con el señor Iván Mena cuando don Iván indicaba aquí que los ticos somos muy propositivos pero poco proactivos, ¿verdad? En realidad la ANDE para mí ha sido propositiva y proactiva.